Comunícate con el cartel de la mega 601-288-4218 601-288-4218 Y 601-287-9731 Las líneas siempre activas en el cartel de la mega Al mundo le hacen falta más personas que se atrevan a alzar su voz y decir lo que piensan Por eso creamos el megáfono digital Bonjour, un espacio para que todos los jóvenes puedan gritarle al mundo lo que quieran Para que opinen sobre actualidad, experiencias, carreras universitarias, música, arte y muchos temas más Sí, numeral haz lo tuyo y participa en el megáfono digital Bonjour Y cuéntale al mundo qué es eso que te hace feliz Bonjour, haz lo tuyo El cartel de la mega Si eres de Volkswagen Voyage, el sedán de Gol, no esperes más Ven por el tuyo a un concesionario Voyage presenta Cada noche, un caso diferente Un caso diferente Ah, pues no sé, me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta Es momento de averiguar infidelidades Cachos Cachos El cazainfiel de la noche ha llegado Al cartel de la mega 8 de la noche, 4 minutos Abrazo grande a usted que está conectado con el cartel para este martes 16 de agosto del año 2022 Y yo, Dani Tres Palacios del Tripas, acompañándolo a usted, ¿en qué anda? Está estudiando, está manejando, está mirando el techo, está agarrado ahí con su pareja Pero bueno, ¿qué se hace? Así es la vida, un abrazo grande a usted Pelien, no pelien, eso es feo estar peliando ¿Por qué estás en línea y no me hablas? Ay, mi nieta, pues tampoco tan intenso, pues ¿Quién es esa que te está escribiendo? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué te dan tantos likes? ¿Por qué? ¿Por qué eso no? Ayer, plinga, a las 2 de la mañana, ¿quién era? ¿Por qué subiste esa foto en vestido baño? ¿Por qué seguías ayer a 40 personas y hoy 45 y esos 5 son manes? Uy, no, no, no Bueno, bienvenido al cartel Y en esta primera parte, hasta las 9 hablamos de relaciones de pareja Usted puede averiguar el futuro de su relación Puede averiguar también si ha habido cachos Todo eso antes de las 9, porque a las 9 llega el cartel paranormal Donde entra todo el tema de los fantasmas, de las brujas, de los vampiros, de los demonios Y aprovecho para hacerle una invitación a usted El próximo lunes es 22 de agosto Sí, señor El cartel de la mega va a estar en vivo en Bogotá En el Teatro Libre de Chapinero Esto es entrada gratuita, mayores de edad Orden de llegada, no hay boletería Hacen la filita en orden y hasta agotar silletería Vamos a estar ahí haciendo el cartel y una conferencia paranormal bien interesante Varios invitados Cada uno abordando un tema distinto Entonces si a usted le gusta el tema de los fantasmas chévere Si le gustan los extraterrestres Si le gusta la brujería Vamos a tener una variedad de temas en la conferencia Y qué mejor que rematar a la medianoche Con una obra espectacular como La Dama de Negro Además ahí va a estar Robinson Díaz Que es espectacular pues hombre este actor Y le han otorgado una función especial al cartel de la mega a la medianoche Totalmente gratis Claro, si usted no se puede trasnochar o algo Pues lo invito a que vaya a ver la obra de teatro Jueves, viernes y sábado Ocho de la noche la están presentando La Dama de Negro en el Teatro Libre en Bogotá Espectacular Lleva años en varios países presentándose esta obra Entonces vamos a pasarla muy bien el próximo lunes en Bogotá Con conferencia paranormal Y obra de teatro Ah, qué buen plan Entonces usted hace agendando Dice, uy, tripa, sí, el otro lunes Hermano agendado Llego tempranito, hago la fila Veo conferencia paranormal Opino allá de los temas y todo Y disfruto de la espectacular obra de teatro La Dama de Negro Esa invitación ya sabe en Bogotá El próximo lunes nos vemos ahí en vivo y en directo Para que me acompañen Hacemos el cartel Aprendemos de temas paranormales Y disfrutamos de la obra de teatro Listo, 22 de agosto Teatro Libre en Bogotá Hasta agotar silletería en orden de llegada Bueno, muy bien Aquí estamos con Paul Y bueno, momento de recibir una llamada más Alguien se le voló la pareja Quiere averiguarse Cachos, ¿quién habla? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Con quién hablo? Me lo reservo Bueno, hermano ¿Y dónde anda? ¿En qué ciudad? Desde Bogotá Ah, güey En todo al sur ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Qué hizo? No, el fin de semana ganó bien Fui al Campín A ver el partido de Santa Fe, Tolima Ganamos Ganó Santa Fe, 2-1, ¿no? 2-1, sí, señor Bueno, hermano Me alegra, me alegra Aunque ese Santa Fe todavía fuera a los ocho, ¿no? No, estamos de quintos Ah, está de quintos Yo porque había visto otra cosa Ah, no, entonces Que disculpe, caballero Por la desinformación Oiga Chévere, el Mundial Femenino Sub-20 Las niñas clasificaron ahorita de primeras En su grupo Terminó 2-2 contra Nueva Zelanda 2-2, sí Campeón hace cuánto Como unos Cuatro, cinco años Tal vez me da la impresión Pero últimamente Como que llega a las finales Y ahí es cuando Cuando la embarra La empalla Sí, hermano Porque juega bien Y le rinde Pero Pero en las finales Como que Como que no Pero bueno Venga, venga Y rectifico aquí la tablita de posiciones Ya que, a ver Ah, sí, señor Santa Fe Cuarto, hermano Y Millos de líder Cuarto Está bueno eso Con 15 puntos Millos Santa Fe con 12 O sea A un partido Está Santa Fe Ahí de que se vuelvan Los equipos de Bogotá Líderes Bueno, exceptuando A la equidad Que se iba de 12 En cambio El Cali de último La mecha de 13 Nacional de 9 Junior de quinto Está bueno ese Bueno, el Junior también Se mete mucho en las finales Siempre igual que el Pasto Que va a ir de sexto Pero bueno Entonces, chévere por su Santa Fe Me alegra que haya ido al Campín Y que haya ganado su equipo Oiga, bueno Bien por Santa Fe Pero con la pareja así mal o no Y sí, sí Íbamos ahí algo mal ¿La llevó al estadio o no? No ¿Pero sí la lleva al estadio O ella no es de acompañarlo? No, no es de acompañarme Muy poco para el fútbol Ah, bueno hermano Bueno, y cuente sobre su pareja ¿Qué está pasando? Sí, lo que pasa es que Hace unos meses Pidí unos mensajes Por WhatsApp Donde le dedicaban canciones Y pues ella correspondía Que le despertaba sentimientos Y demás Venga Pero venga, venga Usted vio los mensajes En el WhatsApp de ella ¿Y por qué cogió usted El celular de ella? No, pues sí Es normal Hoy en día ya es normal Sí, es normal Pero No, pues digamos que Íbamos saliendo Y entonces Y ya me dijo Como, pásenme el celular Y entonces Pues yo sí veía Que hablaba harto Y escribía harto Por WhatsApp Entonces Lo que dicen Que el que El que busca encuentra Dicen Usted torcía esos ojos Tratando de ver Qué era lo que escribía Y entonces Pues desbloqué el celular Y pues vi el mensaje Pero venga Usted le dijo Présteme el celular O esperó a que ella Lo dejara por ahí No, no Ella me dijo Présteme el celular Que lo necesito Sí Yo cogí el celular de ella Pero pues yo lo Yo lo desbloqué Y pues vi el mensaje ¿Por qué sabía usted La contraseña del celular de ella? ¿Ya se la entregó? ¿Usted la sabía? ¿Por qué? No, nosotros Como que tenemos Registradas las huellas Porque Hay veces Ella tiene A veces Cuentas bancarias De ella Las tienen en mi celular Y yo tengo las mías A veces en ella Como si no coge La señal de una Entonces cogemos el otro Ok Y usted vio los mensajes Entonces Y le mandaban canciones Y le mandaban canciones Y ella correspondía Como que Nada que me desperta Sentimientos y demás Ay, hijo de pucha Venga ¿Y cuánto llevaba usted Con su novia? Cuatro años Ay ¿Y estos los mensajes Hace cuánto viene ocurriendo? Y el primer mensaje Que vi fue Como iniciando Semana Santa Ah, ya Tiempo Abril Aprox Sí Y no Y hace poquito También Es que Ahí sí Como dicen El masoquista Busca Y el que busca Encuentra Usted le dio por Esculcar Otras el teléfono ¿Y qué encontró? Sí Se me dio por mirar Y otra Decía que Pues que estaba pasando Un mal día Que no sé qué Entonces le decían Que Que si quería Que la llamaban Y que le alegraban El día Y ella decía Que sí Que no lo dudaba Que le fueran A alegra del día Oiga, venga O sea Usted desde abril Entonces viene inseguro Sí Sí La inseguridad Y eso es una mamera Porque empieza uno A creer que cualquier mensaje Cualquier vaina Ya es Sospechoso Que tiene otro por ahí ¿Y ella qué le dice? Porque menos que hablan De esos mensajes Ya le dicen No, no le pare bolas A eso No sé en video ¿Y a qué le ha dicho? Sí El primero dijo Que el de la canción Dijo que pues Que hiciera Del trabajo Donde ella trabaja Que Que el Que la molestaba Pero pues Que ya no le correspondía Y ya el segundo Ella dijo Que era un amigo Que siempre se hablaban así Que siempre se trataban así ¿Y usted conoce al amigo? No Más ninguno de los dos Ay, qué vidrio Pues uno es del trabajo Uno es del trabajo Y cada vez que yo voy a recogerla Pues sí me miraba como rayado Pero pues ¿Y cuántos años tiene usted? 24 ¿Y ella? 26 26 26 y 24 Ay, qué video Bueno, hermano Oye, ¿y usted en cuatro años Se ha sido juicioso? Eh, pues un poquito Ah O sea, usted ya puso cachos Tenía su arandela Sí ¿Y ella se enteró? No No se enteró ¿Hace cuánto le puso usted los cachos? Y... No, iniciando daño Más o menos Ah, o sea, iniciando este año O sea, ya llevan Y lo de ella viene en Semana Santa ¿Será que ella no se enteró por ningún lado? Pues que yo sepa, no Ahora ¿Y a usted le raya Que ella se esté hablando con hombres Que leiquen canciones Y usted chupeteándose con otras? Si ya, si ya usted de pronto dice Ah, ya quiero otras mujeres Quiero pasarla bueno con otras Y ya la relación está así De inseguridad y todo ¿Por qué no terminar? O sea, ¿para qué seguir ahí? Pues es que Digamos que pues en este momento Sí, pues estamos peleando Y pues digamos Que estamos en eso Quisen que nos dimos un tiempo Para pues para pensarlo y eso Y pues la verdad Sí, pues digamos Pues digamos en un lado Pues hemos tenido problemas Y pues ella dice que Pues ya no tiene confianza en mí Y pues yo no tengo confianza en eso Y usted en ella Exacto Porque lo que usted decía Lo que usted decía al principio Uno siempre está con el rayo ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Y eso Es que hermano Cuando empieza esa inseguridad Y ese raye Que la situación se vuelve a arreglar Es muy jodido Y hoy en día Lo que pasa El que busca encuentra Y se encuentra uno con vainas En el teléfono o algo Y empieza el raye La inseguridad Y se vuelve una relación tóxica Ah, que mami Sí, ese es el punto Ese es el punto Porque digamos Ella salía y pues Yo le preguntaba ¿Qué con quien salía? Entonces me decía ¿Qué no? ¿Qué con las amigas y eso? Entonces Pero pues uno siempre está Con la desconfianza ¿Por eso? Porque pues me dice Que con las compañeras Del trabajo y eso Y pues él es del trabajo No, por eso Y entonces Desconfianza Inseguridad De parte y parte ¿Usted cree que esta relación Va para algún lado? No, la verdad no Ahora, si ella le sale infiel Pues obviamente Imagino que terminaría De acabarse todo Porque ya por su lado Cacho Sin seguridad Pero si le sale fiel No, pues No sé qué hacer ¿Usted no volverá a confiar En ellas Es que es complicado Complicado por el tema De los mensajes Es que es muy jodido Cuando ya uno pierde Confianza Y se vuelve inseguro Eso Echar marcha atrás Es muy jodido Oiga ¿Y usted por qué Le puso los cachos? Y en el tiro de esquina Me la arrumbié Sí, estaba andando fútbol Fui a coger el balón Y me la encontré Le metió su taponazo después No, pues Terminamos de jugar fútbol Y nos fuimos Al tercer tiempo A chapola ¿Fue con acostada y todo? No, pero era chapola No, no, no No, no Todo lo he hecho Pero ahí es cuando Uno mismo también Uno dice Venga, o sea Si peque hasta Jugando fútbol Con otra mitad Ya es porque La relación de uno Viene mal No, no Es que ni siquiera Fue con ella Porque es que Jugamos Y yo trabajo Para un almacén de cadena Entonces salimos hartos Salimos hartos a jugar No, no, no Por eso Pero me refiero Que usted terminó Pecando con ella Ya es porque la relación Suya viene mal O sea Si usted está jugando Un partido de fútbol Después de una pola Y terminando esos con otras Porque la vaina está jodida Sí, sí también Sí, de verdad Si uno está bien con su novia Sí, se le puede parecer La vea buena Pero uno dice Estoy bien, estoy contento ¿Para qué la van barrar Por ahí pendejamente? O sea, su relación Desde el principio de este año Viene mal Y usted ama para Paraguay infiel Y en cuatro años Zavi Piñero Buenas noches Dani, nuevamente Buenas noches ¿Zavi, fiel o infiel esta mujer? Infiel, Daniel Infiel Infiel Sí, señor Y Trato que acantar al payasín Claro, si quiere hacer Tres preguntas ¿Pero las quiere hacer O quiere dejar así? No, hagámoslas Ya terminamos de buscar O sea, terminarse el átigo Bueno, a echar payasín Hágale Yo sé que la sabe Uno, dos, tres Payasín Payasín Cuidado con los payasos No, no, no No se me salte el pedazo Yo soy un payasín Payasín, payasín Yo soy un payasín Cuidado con los payasos Porque soy un payasín Hágale Repetición Hágale Uno, dos, tres Payasín 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 Yo soy un payasín Cuidado con los payasos Porque soy un payasín Suelte la primera pregunta Por favor ¿Con cuántos en este tiempo? ¿Sabe cuatro años Cuántas personas han pasado por ahí? Bueno, en este caso Registro con una Una persona Segunda pregunta ¿Del entorno laboral? ¿Sabe qué se puede saber Del entorno de esa persona? Bueno, sí Efectivamente Digamos, más Un poco más Como el entorno relacionado A ella Efectivamente Bien sea en su trabajo Lo que sea O dedicación Como tal Pero más cercanía Efectivamente a ella Muy bien, sí Sí, del trabajo de ella Seguramente Y última pregunta ¿Ha sido de cama? ¿Sabe ya hubo cama? No, señor Por el momento no Pues amigo Ahí están sus tres respuestas Listo Listo Muchas gracias Listo Suerte hermano 8, 18 minutos ¿Sabe? Y su línea telefónica Muchas gracias Comuníquen efectivamente Al 311-865-469 O 321-430 No, no, no La segunda en inglés No, la segunda en inglés Sí Es que tenemos público bilingüe Ok Y prepárate el italiano Que viene el público italiano No, mejor No, no, no Sí, sí Sigo que yo sea No, que no A ver, en inglés Javier La línea en inglés La segunda línea Hágale Ahorita la dijo bien Ok Bueno 321-4-3-2-7-6-7-8 No entendí un carajo Pero Ay, ¿cómo así que no? Se lo despacio Bueno, Sabe Muchas gracias por su línea Chao Chao Son las 8.19 Al regreso Usted quiere averiguar Su parás infiel Quiere averiguar El futuro de su relación Ya llama un hombre Vamos a dar la oportunidad A una mujer Y que nos cuente Tal vez Si su hombre se ha volado O puede llamar señorita Al 601-288-4218 601-287-9731 Viajamos el futuro Para averiguar ¿Cómo estará tu relación? ¿Cuál será el resultado? Esto es Volver el futuro En el cartel de la mega En el cartel de la mega Ahora 8.24 El cartel de la mega Está al aire En esta noche de martes Polo Urrego Yodani Tres Palacios Acompañándolo a usted Ahorita las 9 Audios aterradores En el cartel paranormal Combinado con historias De ustedes De fantasmas De brujas De demonios Bueno En este momento Estamos buscando Una mujer Que quiera averiguar Bien sea el futuro O el pasado De su relación Y de paso Nos cuente Si alguna vez Una parada Se le ha volado La mega Buenas noches ¿Aló? 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 Se fue la mujer Vamos a tratar de recuperar La llamada Son las 8.24 Mientras la producción Trata de recuperar La llamada Les recuerdo La invitación Que tenemos Para el próximo Lunes 22 de agosto En Bogotá ¿Qué va a pasar? El cartel de la mega Estará en vivo En el teatro libre De Chapinero Entrada gratuita Hasta agotar Silletería Por favor No me lleve al niño No me lleve al bebé ¿Por qué no lo puedo ingresar? Solo mayores de edad Conferencia paranormal ¿A qué me refiero con esto? Diferentes invitados Hablando diferentes temas Paranormales Cada uno con un tiempo Una charla bien interesante Entonces esto va a estar bueno Próximo Lunes 22 Nos vemos A las 7 Empieza el cartel Entonces lleguen antecitos Y ahí van ustedes Hasta agotar silleterías Y a las 12 de la noche Vamos a disfrutar De la obra de teatro La dama de negro Ahora sí hablando de dama Señorita Buenas noches ¿Quién habla? Buenas noches Con Viviana ¿Qué hubo Viviana? ¿Cómo me le va? Muy bien Gracias a Dios ¿En qué ciudad está usted? De Bogotá ¿Y cómo me le fue hoy Viviana? Súper bien ¿Súper bien? ¿Y eso por qué súper bien? ¿Qué hizo? Porque sí estoy bien Tengo salud Tengo trabajo Ay bueno ¿Y qué le toca hacer en su trabajo? Que soy independiente Ah ¿Y qué negocio tiene? ¿Qué hace? Yo soy operaria De máquina plana Pero manejo Un taller De confección Ay o sea Usted tiene su taller Y todo Y ahí hace las cosas Sí Ah Qué bueno Pues la felicito La felicito Me alegra eso Bueno Entonces en trabajo Dijo bien En salud bien Pero no me nombró el amor ¿Cómo anda el amor? Bien también No puedo quejarme Ay qué bueno ¿Cuánto ya con la pareja O saliendo? Vamos a cumplir cuatro meses Cuatro meses O sea esto empezó que como en mayo Por ahí en Sí En mayo Abril mayo Muy bien ¿Y cómo le dio estos cuatro meses? Bien Hasta el momento muy bien ¿Todo muy bonito? Sí ¿Cuántos años tiene usted? Treinta y ocho Treinta y ocho ¿Y él? Cuarenta y ocho Treinta y ocho Cuarenta y ocho Agáchese No ole ole No no Todavía quedan esos guiones por ahí volando Oye y usted con hijos ¿Y él con hijos o no? Sí Ambos tenemos hijos Oiga Esas relaciones Y cuando Digamos usted En su caso que tiene sus hijos ¿Busca siempre una pareja Que ojalá también tenga hijos? ¿Se entiende mucho mejor Que de pronto conseguir un hombre Que no tiene hijos? Pues la verdad Yo no le pondría como problema Eso si tiene No tiene hijos O sea no me parece relevante Pero le ha pasado de pronto Que sale con hombres y todo Y en el momento que se enteran Que usted tiene hijos como que Se van de ahí No La verdad no ¿Cuántos hijos tiene usted? Uno Un hijo Bueno muy bien ¿Y él cuántos hijos tiene? Mi hijo tiene dieciocho años No 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 ¿Él cuántos hijos tiene? Dos Ay es que su hijo ya es grande O sea usted fue mamá a los veinte Sí Ok Y él tiene Y él tiene dos hijos Bueno muy bien Oiga Y ya en estos primeros cuatro meses De pronto Hablan el día mañana De De pronto Compartir Vivir juntos Por la edad que tienen ustedes O no se le cruzó a usted Por la mente Irse a vivir con alguien ¿Qué hablan de eso? Sí Hemos hablado de hecho de eso Uno diría cuatro meses muy rápido Pero es que hoy en día Paul de verdad Hay gente que al mes Ya están viendo juntos Claro Si no Y he visto acá ¿Y qué han hablado de eso? De usted irse para la casa de él Para la suya Arrendar algo entre los dos Comprar Bueno no tengo ni idea ¿Qué han hablado? Arrendar entre los dos Porque realmente De hecho Él tiene ahorita Un inconveniente Con la ex esposa Con los niños Precisamente De hecho Mañana tiene una situación En bienestar Precisamente por lo mismo Y va a solicitar La custodia De los niños Ah él quiere la custodia Y ahí entonces Irían que a vivir Los cuatro O los cinco Con su hijo también Eh no cuatro Mi hijo ya no vive conmigo Mire A los dieciocho años Ya chao Voló Sí Él decidió A los dieciocho Cumplir los dieciocho Y independizar ¿En serio? ¿Y trabaja Y todo ya para vivir? Sí Ya trabaja Bueno pues salió también Berraco Pues chévere Sí Bueno muy bien Oiga entonces Y usted Apenas que ya cuatro meses Conociendo al hombre Si él le dice Bueno ya camine Me dieron la custodia A los niños ¿Usted se iría a vivir Con él y los hijos De él? Sí De hecho ya hemos convivido Con los niños Los fines de semana ¿Y los niños Del cuántos años tienen? Eh Uno tiene ocho añitos Y al otro cuatro Ah jue madre Están chiquitines Sí ¿Y usted feliz con los niños? Sí Son lindos Son juiciosos Bueno pues el hombre Ha ido con la mujer Que necesitaba Claro porque Digo ahorita Usted dice Yo no tengo nada Con nosotros Pero no crea Paul es difícil Porque he conocido casos Porque yo no tengo Pero es el caso De personas que dicen Ay no esta mujer Tiene hijos O este man tiene hijos Y como que Ay gracias Paso Sí Paso porque Porque hay gente que no Que no va con eso Y tiene que estar viéndose Con la mujer O con el papá de los hijos Y que no sé qué Y va mil problemas Pero bueno Me alegra que él dio con usted Que usted dice Yo sí me iría a vivir Con los dos niños Oiga y en estos cuatro meses Nada de Que a usted se le pase Por la mente de conflictos Usted ya está llamando A un volver al futuro Yo sé averiguar el futuro Pero de lo que usted Ha habido con él Se le pasa por la mente Algo que podría Dañar esta relación Afectarla Pues realmente No se me ha pasado Por la cabeza Pero pues diría Que con la esposa Si de pronto Daría inconveniente Ya que ella Tiene un pequeño problema De control de carácter Y pues precisamente Por eso mismo Es que él quiere solicitar La custodia de los niños Porque ella Pues no tiene control de ira ¿Ha tenido enfrentamientos Con usted? ¿Ya? No Hasta el momento no Afortunadamente Y entonces eso es como Lo que le da miedo El día de mañana Es ir con ellos Y que empiece esta mujer A molestar y a enloquecerse Exactamente Y eso sí que es mamón ¿No? Los exnovios O las exnovias Jartas Mamonas Y no solo eso Sino como hay un Hay familia de por medio Hijos Y eso es lo más Jarto En el planeta Claro Porque va a tener Siempre una excusa Para estar llegando Claro Qué pena Aquí están mis hijos Y por ahí Si es una persona De esas que es terca Que es No, no, no Que es que es Retrógrada En la manera de pensar Y que no es ya como Bueno ya solté Ya se fue usted Con otra persona Ya listo Pero como hay hijos Están siendo amigos No Es dificilísimo Bueno Xavi Piñeros Buenas noches nuevamente No Ah Allá está Sandrita Sandrita ¿Cómo me le va? Muy buenas noches Dani Bien Muchas gracias Y saludos para todos Bueno Sandrita Esta relación en un futuro Cuatro meses Parece que todo pinta bien Excepto por ahí Que la ex del hombre Está como medio chiflis ¿Esto se ve bien O se ve mal en un futuro? Se ve bien Pero ahí Pero A ver Cuéntemelo Bueno Efectivamente Hay una empatía importante Sentimientos Dos mutuos Muy equilibrados O sea Me marca que Que él ha encontrado Equilibrio Que ha encontrado Como Como soporte En ella Porque ella es una mujer Muy estructurada Él ha sido un poquito loco Entonces como que no No había sentado cabeza Entonces me parece Que debería Porque Esto lo ha hecho crecer Y ya lo ha puesto Como a pensar Bueno Pero si me marcan Problemas económicos Más adelante O sea Me dice que la economía Va a estar grave Entonces Antes de De cualquier reunión De cualquier Unión Es muy importante Que se estabilicen Porque me habla De que el trabajo De él puede llegar A ser inestable Él es Como muy Tal vez De muchos Cambios En el tema laboral O le gusta cambiar Entonces me dice Que eso Va a empezar A ocasionar problemas Y pues soldado Advertido No muere en guerra Esa sería la conclusión Amiguita ¿Quedó claro? Sí, claro Bueno, bueno Señorita Por ahora Disfrute su relación Y ahí despacito A ver qué va pasando Listo, gracias Dani Vale, chao Que me la va muy bien Sandrita Su línea Para consultas Privadas Claro Dani Pueden marcar El 674 5880 Y Dani Discúlpame Quiero promocionar De nuevo Los cursos Cursos de numerología Cursos de tarot Para los que se quieran Escribir Es el precio Antiguo Con todas las de la ley Arcanones nores Arcanos mayores Salen como tarotistas Entonces Para que se le apunten Muy bien ¿Sí le llegó el colchón Que compró ya o no? Por fin, Daniel Me alegra Me alegra Si no pone otra La que a Sandrita Me alegra oírla Y le mando un abrazo Ahí ya le empezaron A entrar las llamadas A Sandrita Bueno Que ahí atienda Su clientela Nosotros Una canción Y después de una canción Nos vamos a reír Un ratico aquí En el cartel de la mega Hemos vuelto Después de un largo viaje El cartel de la mega Presentó Volver al futuro Volver al futuro